...nuestra solidaridad, que no nos quedemos callados, porque lo que le está pasando ahorita al pueblo de Libia, al Afganistán, lo que le está pasando a la gente de Palestina, nos puede pasar en cualquier momento. Nosotros sabemos que el interés fundamental que está detrás de eso es la apropiación del recurso petrolero. Independientemente de las condiciones políticas que pueda haber dentro de Libia, nosotros sabemos que los problemas los países y los pueblos los resuelven ellos, sin intervención e injerencia de nadie. Y en el caso de Libia, hoy día, está ocurriendo como pasó recientemente con Saddam Hussein, declarado enemigo público número uno de la humanidad, para justificar una invasión, para destruir toda esa nación, asesinar a millones de personas, y luego instalar un gobierno títere que le facilitara la apropiación de los recursos, como está ocurriendo. O sea, que lo de Libia no debemos de verlo tan lejano, debemos un poco verlo reflejado en esa situación. Claro, porque Venezuela tiene las reservas más importantes del mundo, y Venezuela además tiene un gobierno progresista, Venezuela tiene un pueblo consciente, y Venezuela se constituye en un enemigo de los intereses del imperio y de las transnacionales del gobierno global. Por esa razón, nosotros tenemos que vernos en ese espejo, y además la solidaridad no puede ser condicional, la solidaridad no puede ser discursiva, la solidaridad tiene que darle sentido a la vida, no la vida darle sentido a la solidaridad. La idea es que nosotros entendamos que la solidaridad forma parte de nuestra cotidianidad, que sin solidaridad no hay subsistencia del planeta ni de la especie humana. Por esa razón, hoy, mañana, todos los días, hasta que esto acabe, tenemos que demostrar nuestro rechazo contra esa invasión, ese intento por colonizar y por avanzar a Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente y apropiarse de tierras, de mentes, de conciencia, de recursos. Muy bien. Bueno, entonces, está hecha la invitación, todavía están a tiempo los índoles de acercarse acá. Sí, bueno, comenzamos ahorita el foro, va a estar Basanta Geldin y Julián Rivas, estamos aquí al lado del metro, es la previsora, gracias a la Fundación Cultural La Previsora, las autoridades de aquí, que nos han permitido utilizar este espacio, pueden acercarse, y mañana la cita es al frente de la Embajada de Gran Bretaña, a las 12 del mediodía. Bueno, muy bien, entonces, gracias, y bueno, está hecha la invitación, amigos de Radio N. Colimero, de todas maneras, en el transcurso del foro, pues vamos a hacer otros pases, con otro de los compañeros ponentes, para que nos ilustren acerca de esta situación que está viviendo el Medio Oriente, y como lo dijo la entrevistada, y no ande, el foro itinerante, no es una situación tan lejana, ni nos debe ser indiferente, dado la posición que ocupa Venezuela como país productor de recursos, como país productor petrolero, y como país que tiene un gobierno progresista, y como dijo Indú, un pueblo consciente, y que tenemos una posición contraria a todo lo que es la subyugación y la explotación de los pueblos. Así que el pase es para ustedes, llévatela, Eder. Luis Salazar, de Katia TV, y este pase fue para la Radio Libre Negro Primero. Mira, estamos aprovechando para invitarlos para el próximo sábado 2 de abril, en la sede del canal, la Fundación Premio Nacional de Periodismo, y el colectivo Somos Ambiente, vamos a realizar un foro con el doctor Miguel Ángel Pérez Pilera sobre el desmontaje del discurso mediático Formas y Maneras. Esto va a ser todo el día de 9 a 4 de la tarde, o sea, 6 horas académicas, y bueno, queremos que los compañeros de Apolveria asistan, y va a ser cupo limitado, pero están invitados el colectivo de Apolveria. ¿En Katia TV? Sí, en la sala de cine de Katia TV.